Música En la sala mañana, en que vengo a saludarte Un gusto, mi placer a felicitarte El día en que tú naciste, nací en la vela del bautismo Cantaron los ruineses flores El día en que tú naciste, nací en la vela del bautismo Levanta que mañana mi ángel amaneció En la puerta de su casa, un letrero se grabó Hoy me trajo los dicientos Y la María que amaneció Los panes, los reyes y flores Este día voy a adornar Hoy puede ser justicia, amor Llegamos a cantar Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, María Happy Birthday to you 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 Tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te ofendió, perdóname. Perdóname, ten compasión, tu vida es mi vida, y amor de los dos, tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te ofendió. Perdóname, ten compasión, mi vida es tu vida, y amor de los dos. Perdóname, tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón.